Arrancamos la semana y como siempre ya Jaira tiene que dar de qué hablar y esta vez, como Sergio George ya sabe cómo se maneja este mundo de la farándula, los números y las vistas, porque él quiere llegar a millones, no ha tenido mejor idea que bajarle el dedo, poncharle la dianta a Daniela Darkour. ¿Qué tenía que ver Daniela Darkour en sus asuntos? Oye, se pasaron realmente con esas declaraciones bastante fuertes, casi que acusándola de comprar vistas, de comprar seguidores, que los números aparentemente son falsos. Oye, de verdad que Daniela Darkour respondió también, porque ha respondido ella, ha respondido amistades, los comentarios en las redes sociales han reventado defendiendo a Daniela Darkour. Y también tu ex Yaha, porque sí, el Jair Mendoza hizo su video indignado de lo que tú estabas mostrando en tu podcast junto a Sergio George. Pero eso no será lo único, no, vamos a hablar también del Kuto, porque si parece que el Kuto quiere, el Kuto yo creo que se confundió de carrera, él no debió ser futbolista, él debió ser conciliador. Sí, definitivamente, fue abogado, algo, ¿no? Porque le funciona, porque la fe es lo más bonito de la vida. De verdad que él, ahora, lo que han hecho a mí me ha parecido un chiste total, han hecho que se siente estilo podcast junto con Melisa Club. Melisa también, vaya, le está agariendo la gotita del sudor acá por la frente, diciendo, por favor, que conciliemos tanto, porque no quiero pagar esos 300 mil soles, de verdad. ¿Sol eso o dólares? ¿Dólares? ¿Dólares? ¡Dólares! ¡Dólares, no! Que se concilien de una vez, de todas maneras. Pero la misma Melisa no puede con su genio, porque ya un poquito más y también le manda a su chiquita ahí en vivo y en directo. Pero acá te vamos a mostrar todo y tú sacarás tus propias conclusiones. Farfán, por su lado, también habló con el cuto Guadalupe y parece que le ha mandado una chiquita a Melisa como diciéndole a los hijos no se les inculca odiar ni juzgar a los padres. Pareciera, parece que ese mensaje va directo para Melisa, pero también tenemos a Samara y el Yohna, porque sí, ayer fue el Día del Padre, muchos celebraron en sus casas, pero hay quienes como Samara se dijeron, ah, no, 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 yo me celebro porque yo soy padre y madre para mi hija. Así es, y el mismo Yohna también respondió en sus redes sociales haciéndose una autopublicación que acá te vamos a mostrar y tú también vas a poder, no sé, sacar tus propias conclusiones, vas a poder decir si te parece correcto lo que haces a Samara, si te parece que de repente podría haber hecho algo distinto, podría haber hecho esta publicación, no sé, pues al papá de la hija. Ya cada quien verá qué cosa decide, pero también hablaremos del Mistuzán que se transmitió este fin de semana por Willax Televisión y aquí te vamos a mostrar todo lo que fue este concurso de belleza espectacular. Me vas a disculpar, Valerio, pero esos son concursos de belleza, esos son conductores de certámenes de belleza, atinados, responsables, con los dedos dentro de la sandalia, no, 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 es decir, es decir, top a lo que le sigue, espectacular el Mistuzán. Te pasaste. Te hablaremos luego, mi reina, no te preocupes. Vamos primero con Sergio Illajaira, sí, Illajaira Plasencia ha estado pues haciendo sus podcasts, ella ha tenido diferentes invitados, los cuales han estado jugando mucha polémica. Y uno de ellos y el principal, la mente maestra, ha sido Sergio George. Pero la idea era que hablen de ellos, de repente hasta de Farfán, porque hasta de Farfán han hablado. ¿Pero de Daniela Darkour? ¿Por qué metiste a Daniela Darkour? Illajaira, esta jugada se te ha salido mal, porque todo el mundo se ha ido en tu contra y sobre todo la de Sergio George. Intuimos que este par nos regaló. Gracias. 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 Y Jefferson Farfán se salvó de ser mencionado. Así como lo escuchó, la yaja no se cansa, no se detiene y si es para generar morbo y disque agarrar todo, ella le saca hasta la última gota a sus invitados. Serge asegura no conocía a Jeffrey. Sí, repite que nadie le pagó para trabajar con ella, porque simple y realmente el pianista no sabe nadita de él ni del mundo de la pelotita. Aunque no nos olvidemos que hace poquito dio a entender que el 10 de la calle era el inversionista. ¡Ay, ay, ay! Es que este par se presta para absolutamente todo. Comentarios desatinados, provocativos, polémicos y encima unirse para tirar barro con ventilador a su colega de artes. La Plasencia ahora sí sabe del show business y quiere aprovecharlo al máximo. Bueno, definitivamente Serge George ya sabe cómo generar polémica. Estuvo sentado, invitado nuevo del podcast de Hablando con la yaja y a Jair estuvo ahí haciéndole preguntitas de todo, ¿no? Muy diversas. Primero hablaron obviamente... Gracias por ver el video. 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 Yo iba a trabajar con Daniela cuando vi los números, pero luego ya uno no sabe si los números son reales, no comprados o no. Y necesario también porque la pregunta no era esa, la pregunta era por qué... Seguía de una intervención de yaja y diciendo como sí. Claro, exacto, entonces nunca respondió exactamente lo que la gente o lo que hasta la misma yaja 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 había preguntado porque él dijo visualmente te vi en el escenario, no sé cuánto contigo puedo hacer género urbano y no encasillarme en la salsa tradicional. Y fue como... A mí me pareció el comentario también que simplemente lo hizo para generar polémica, como que mencionó, sí, primero iba a trabajar con Daniela y después habló el tema de los números que uno ya no sabe si los números son verdaderos o falsos. Pero después de eso pasó a hablar de un tema completamente diferente, o sea, de hablar de yaja y cómo le veía potencial para la escena urbana, combinar lo urbano con la salsa. O sea, a qué venía entonces el comentario de los números o de Daniela, o sea, ok, entendemos que de repente decidiste no trabajar con Daniela porque viste que los números de repente eran falsos, te parecía que entonces no generaba tanto, pero también es medio que una contradicción a ver el contenido que hace Daniela y cómo Daniela, o sea, yo no tengo nada en contra de a Jaira, a mí a Jaira ojalá que le vaya súper bien, me parece una mujer talentosa, que tiene muchas capacidades de performance, que hace shows increíbles, todo bien con ella. O sea, pero Daniela Darcourt también es una gran exponente de salsa de nuestro país, por no decir, o sea, le invitan a premios internacionales y en estadios también. Entonces, como que haber dicho ese comentario de los números me parecen falsos o no sé qué, o por ahí como que hay algo inflado, me pareció que no debió hacer. Daniela tiene todo el talento que tiene gracias a su esfuerzo y que tiene la cantidad de seguidores que tiene, es por lo que ella demuestra en escena. Daniela Darcourt, Daniela está ahorita por una gira por Sudamérica, creo que está en Chile, creo que se está yendo a Argentina. Y así sucesivamente, a Daniela la vemos llenando escenarios ahorita, no estamos viendo a Jaira tal vez ahorita encaminada en la música, porque la vemos haciendo otro rubro, como por ejemplo es esto de hacer entrevistas podcast, que no tiene nada que ver, no tiene relación. La música concentrarte a hacer entrevistas, no, en el caso de Jaira no. En cambio, a Daniela tiene escándalos, porque la verdad, tiene escándalos, ella no ha tenido un Jefferson Farfán, ella no ha tenido un Sergio York, ella tiene lo que tiene, pero ahí está, las comparaciones son tediosas. Si no quieres que las hagan, no les toques, no pongas el tema en bandeja, porque mucha gente ha salido, pero atacada. Valeria, decimos un momento. La mayoría de comentarios son defendiendo a Daniela. Mira, primero vamos... Gracias. 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 Dice... ¿Y entonces qué título tendrían? No sé. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando que este señor menosprecie el trabajo de los artistas peruanos? Quédate por allá. Verader, le ha puesto así con sus, entre comillas, verader. Ahora van a decir que este señor, mi chimo, cómo le gusta usar las comillas, ¿no? Vino a ayudar a la industria por el amor al Perú. Una carita triste y una cara de fallarte, como diciendo, regresate a donde viniste, papito. Acá nadie te necesita. Bueno, te voy a hacer bien honesta. Yair Mendoza, yo siento que más que esto tiene algo personal con Sergio George, de todas maneras. O sea, por el tema de Yajaira, por lo que haya pasado por la relación, no se sabe. Pero definitivamente esta respuesta no es solamente por sus comentarios, sino es porque algo personal tiene y yo estoy 100% segura. Y obviamente Sergio George no ha venido a trabajar acá por amor al Perú. Ha venido por negocios a buscar quién le puede generar y quién no. Creo que eso es algo bien lógico. Pero él mismo es incoherente. Dice que se fijó en Daniela por los números, no sé cuánto, pero que se fue con Yajaira. Al final del día, ¿quién dijo que Yajaira no le fue rentable y que se fue a pérdida? Él mismo. Ya, Sergio, ya. Ordena tus palabras. Vamos a dejarlo ahí y háblame de Kuto y Melisa Guadalupe. Bueno, el Kuto va... Melisa Club, Melisa Club. El Kuto Guadalupe ahora está de conciliador. Lo han sentado, mismísimo estilo del podcast de la Yaja. Yo no sé si para también hacer que Melisa se burla brava, para burlarse, porque también la pones a Melisa haciendo lo mismo que Yajaira. Y están sentados ahí, hablando de Jefferson Farfán y de si creen que eso se va a poder dar, esa conciliación para que ella no tenga que pagar esos 32 mil dólares. Vamos a ver. Se inician los trámites para el Real Amiste Farandulero. Saquen las respectivas banderitas de La Paz y repartanlas para Jefferson Farfán y Melisa Club, gracias a Luis Kuto Guadalupe. El Hombre de la Fe estuvo sentado junto con la Blanca de Chucuito. Y en medio de esta potente tertulia, un interrogante relució, entre otras. ¿Será verdad que el moreno comenzó a gestionar el amiste oficial entre su sobrino y la chalaca? ¿Qué respondió él? Pare sus orejitas y escuche atentamente. No, no escuchó nadita mal. Cuando le preguntan si es posible este amiste, Kuto solo levanta el dedo y señala al más grande. Todo es posible. Él afirma que su sobris sí sabe de la situación, que está tranquilo. Incluso que siempre va a querer lo mejor, tanto para Meli como para el 10 de la calle. Que todo se arreglará en su momento. Mamita querida, esperanzados quedamos todos. Por otro lado, para hundir este momento de paz, la firme de Jesús Barco no podía con su genio. Y es que cuando tocaron el tema de su situación legal y los ricos 300 mil dólares que le tocarían pagar a Alexa Alianza Lima, esto fue lo que mencionó. Ala, no primero hablan de la amiste, de la buena onda de levantar la banderita blanca y la club suelta. De repente festejan antes de tiempo, pero todo está en primera instancia. No nos pinches el globo, mi amor. Pero sobre todo, aguántate y no sueltes comentarios desafiantes. Ya pues, Melisa, recuerda que hay 300 mil verdes gringos en juego. Centro de conciliación, la fe de Cuto Guadalupe. Parece que ese va a ser su nuevo emprendimiento. El Cuto Guadalupe quiso estudiar trabajo social, quiso ser conciliador. Quiere eso ser mi colega, pero no. Cuto parece que lo que quiere es ver a la familia unida. Creo que quiere sentarse a comer su sopa seca con Yajaira, con Melisa, con Jefferson, a Macharo. Espero que todos tengan luz, porque ahora en este programa de las mañanas de Telpo han decidido contarlos a ellos, uno y el otro, hablar de la situación. Creo que realmente esto parece un pedido de Melisa Klug diciendo, ayúdenme, sáquenme, que me estoy ahogando, porque esos 300 mil dólares se me vienen encima y no tengo de dónde pagarlos. Bueno, de verdad que esa es la percepción que muchos podríamos sacar, lo que muchos podríamos deducir. Porque a Melisa Klug sí la hemos visto varias veces, atendiendo estos programas, haciendo opiniones, pero sentándose en un sillón, hablando con el Cuto Guadalupe acerca de Jefferson Barfán, no la había visto, pero jamás. Entonces, mucha gente puede decir a Melisa, obviamente, si bien es cierto, como ella misma dice, esto es primera instancia, que no canten victoria, puede estar asustada, puede estar aterrorizada de que le tenga que pagar 300 mil dólares y creo que cualquiera lo estaría. Yo salgo y pido disculpas, yo digo ya, me trago mi orgullo y digo, ya, 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 así no debía hablar de ti, ya, listo, me disculpo, adiós. Bueno, pero al final todo es por la ley, pues no, al final, no sé, pues por algo la ley ha impuesto ese monto, ese pago, esa indemnización, no sabemos. Ellos creo que tenían algo firmado, un acuerdo por el cual tenía validez, parece, con el Poder Judicial, lo cual la misma Melisa ha dicho, esto es algo que ya tomó su curso y para que se desista, creo que, no sé, Jefferson Barfán tendría que hacer un papeleo, desistir de eso, no cobrarlo, de la misma manera Melisa Klug. Pero lo que sabemos de ellos es que durante estos nueve años que tienen separados o siete, tienen denuncias de ida y de vuelta. Entonces, Melisa, si te das cuenta, no es que tampoco se quiera regalar al 100%, ¿no? Es como que lo deja hablar al Kuto, lo deja hablar y dice, sí, pero en primera instancia, que se sepa que todavía eso tiene un proceso, tiene un curso. Sí, y mientras el Kuto dice, mi sobrino tiene buen corazón, Melisa levanta las cejas y dice, no, y lo mira así como, sí. Pero mira, te voy a ser bien honesta, ¿ya? El Kuto puede tener la mejor intención del mundo, pero yo no creo ni siquiera que haya hablado, que la primera letra del nombre Melisa haya salido de su boca hablando con Jefferson Barfán. No creo de verdad que haya ni siquiera conversado con él, porque más le preguntan, tú ya hablaste con tu sobrino y él dice, no, eso es algo que va a fluir en su momento, o sea, yo creo que simplemente lo estaba usando para el show y la polémica. ¿Y Jefferson? Sí, 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 pienso igual que tú. Jefferson debe estar en su casa mirando a su tío y dice, mira, lo ve, ¿cómo va? De podcast en podcast, de programa en programa, hablando con mis ex para solucionar mis problemas con ellas y yo no tengo ni contacto ni con él ni con ellas. Es irónico, es verdad, pero lo cierto es que a estas alturas del partido yo no considero que Jefferson Barfán esté siquiera él considerando, ay, ya pues no lo voy a cobrar o lo voy a dejar. No creo, repito mi posición, no creo que quiera meter presa a las madres de sus hijos por esta deuda, pero creo que lo que quiere decirle, Melisa, déjame en paz, déjame molestarme, no me estés denunciando por las puras, porque aparentemente si la justicia le está dando la razón a Jefferson Barfán en esta primera instancia es porque tal vez algo de razón tiene que tener y Melisa Klug tal vez ha incumplido con algún acuerdo que ellos tengan. Claro, y no solamente por eso, sino porque además deducimos esto porque hace poco hemos visto a Jefferson Barfán sentado hablando con el Cuto Guadalupe también, si el Cuto Guadalupe ahora está, pero... Eso te digo. En todas, hablando con el Cuto Guadalupe en donde menciona de que a él siempre le han inculcado a no odiar ni juzgar a sus padres, vamos a verlo. Esto justo en el día del padre que salga y reviente esa bomba, pareciera que Jefferson Barfán estaría diciéndole a Melisa, yo a mis hijos de ti jamás les hablo, mi papá a mí no me dio ni un tarro de leche, pero no por eso lo he juzgado, he dejado simplemente que la vida se encargue. Parece que le estuviera diciendo a Melisa, mira, yo nunca he juzgado a mi padre a pesar de que él me abandonó o no estuvo presente en mi vida, mi mamá nunca me inculcó el tener esos sentimientos hacia él. Es como diciendo, deja que ellos y la adultez, la adolescencia, los hagan darse cuenta y saber discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, quién estuvo presente y quién no. Pareciera. Claro. Pareciera. Y le voy a dar la razón, no por el caso de Melisa Club, porque yo no sé cómo hablará Melisa con sus hijos o qué cosa dirá, no nos consta que vos hagan, pero a mí sí personalmente me parece terrible cuando, ya sea papá o mamá, le hablan pestes a los hijos de la expareja o del padre. A mí me parece que no va por ahí, les tendrás una inestabilidad emocional tremenda a los pequeños y bueno, no sabemos cómo será el caso de Melisa Club, si es que ella hará eso o no, pero para que tenga tantos problemas con Farfán y para que Farfán prácticamente, porque para mí esto es con nombre y apellido, o sea, le han mandado como que diciendo a su chiquita, puede ser algo por ahí, ¿no? Evidentemente, porque si tú ves, él, el día del padre, le ha pasado con todos sus hijos y con la única mamá de sus hijos que aparentemente tiene problemas y siempre es mediático, es con Melisa Club. Entonces, esta última denuncia que ellos tuvieron, ¿te acuerdas del supuesto trato que había tenido Jefferson Farfán con el hijo y todo lo demás? Parece que eso también ha quedado atrás, porque Jefferson ha pasado el día del padre con todos sus hijos, desde la mayor hasta la más chiquitita. Entonces, puede ser que con sus hijos él esté todo bien y es como diciendo, mira, yo con mis hijos estoy en armonía, déjanme en paz. Claro. Me parecía. Claro, muy posiblemente entonces por ese mensaje, para mí también es una indirecta, bastante directa, pero bueno, ya Melisa decidirá si lo toma o lo deja. Pero háblame de Samara Lobatón, ¿qué ha pasado con Samara? Samara Lobatón por el día del padre, ella mamá luchona dijo, yo hoy me saludo, porque sí, para mi hija yo soy padre y madre. Esos pantalones le quedaron grandes al otro, no es fácil para una madre asumir el rol de padre también. Ni por el día del padre de Samara Lobatón, soltó a su expareja y padre de su mayordena. Sí, la sacachaira aprovechó el domingo para destruir, muy fiel a su estilo, al barbero Yona. A través de un video compartido en sus historias, la tífali peruana pisó quinta de frente y lanzó estas potentes imágenes con un mensaje bastante apocalíptico. ¡Pónganlo en pantalla! ¡Feliz día del padre a todas esas madres que hacen doble rol! ¡Feliz día a mí, corazón rojo! A la bici poco más si la Lobatón Cluj etiquetaba a su ex, pero hay que ser realistas mamita, a ti no te tocó ser padre y madre. Tú decidiste viajar a los United junto a tu hija Yona para buscar una mejor vida. Esta no se dio y tú terminaste con él y regresaste al país en medio de especulaciones de una relación con el Brian. Un poquito de por favor, incluso en innumerables ocasiones hemos visto los desesperados pedidos del chibolo en querer ver a su nena. Tú estás con ella físicamente, pero él pudo verla después de un año lejos. No deberías confundir el no pasar dinero con la ausencia de amor de padre. ¡Por favor, alguien explíquele! Y claro, hablando de Yona, el ahora residente en las tierras del tío Sam decidió compartir este mensajito por su día. A veces nos toca hacernos nuestro saludo a uno mismo. ¡Feliz día, papá! ¡Corazón rojo! Diosito, el ex de Samara sale junto a su nena frente a un espejo y él solo atina a autosaludarse por el día del padre. Bien lo mencionamos hace instantes, el tener lejos a su engrida dificulta que Yona pueda disfrutar de esta celebración como se debe, sin contar los constantes ataques de la sacachaira hacia su persona. ¿En qué situación acabará este nuevo enfrentamiento? ¿Seguirá buscando realmente Yona tener contacto con su pequeña? ¿La mocosa malcriada seguirá lanzando harto veneno cada vez que pueda? ¡Diosito lo que nos espera! Bueno, Samara subió un video en sus historias en donde sale un chico felicitando a las mamás que son papás. Y sí, es la realidad de muchas personas, hay padres que también son madres, hay madres que también son padres, porque adquieren esa responsabilidad, porque muchas veces la otra parte no se hace cargo. En el caso de Samara, yo no podría venir a decirte, ¡Uy, no! ¿Ella no debería considerarse padre y madre o sí debería considerarse padre y madre? Porque no me consta cuál sea el tipo de relación ni que tiene con Yona, ni con la pequeña, ni nada. Pero obviamente el mismo Yona, cuando se le ha visto que nos ha pedido ver a la hija o cuando han habido problemas, mucha gente puede decir, ok, no era un padre que tampoco es como que no estaba presente, ¿no? Porque normalmente se dice que padre y madre es cuando de repente el papá se fue a comprar la leche y nunca regresó. Claro, entonces, ¿qué sucede? Mucha gente tiene como ahí un doble sentimiento, pone las cosas en la balanza, no saben a qué lado alinearse, porque es verdad que cuando Samara hemos visto que tiraba la ropa por la ventana, ni así, el Yona ha venido a Perú a ver la estabilidad emocional de su hija y a ver cómo se encuentra ella. Pero por otro lado, hemos visto que Yona es un papá presente que hasta con el Brian ha tenido que hablar en su momento para poder estar pendiente de su hija. No sé si Samara habla y se refiere solo del tema económico, se puede saber que muchos padres de repente no cumplen con la prisión de sus hijos, pero a mi percepción, voy a hablar a título personal, el amor y el dinero no tienen por qué estar en el mismo balance. El amor, o si tú estás como papá presente emocionalmente, quieres saber de tu hija, saber que esté bien, le das amor y todo lo demás, pero tal vez el dinero no te alcanza, creo que Yona se tendría que medir con la misma vara. El tema de ellos es diferente, porque hace poco hemos visto que Samara ha llevado a su hija a que vea a su papá. Si esta niña no tendría contacto con su padre, esa niña no se habría quedado toda la semana con él, porque sería un completo desconocido. Sin embargo, Samara le tiene la confianza a Yona como padre, como para dejarle a su hija. Entonces, es un poco complicado, creo que lo dice tal vez por el hecho de que ella está criando a su hija y él está lejos, puede ser por eso, no lo sé. Y él mismo, Yona, se tuvo que autosaludar, como él mismo mencionó en redes sociales, subió una foto con su pequeña y subió un video también de su pequeña, haciendo como que recitando un poema para su papá, ¿no? Que al parecer se lo habría mandado, pues no sé, la profesora del nido o alguien, porque no creo que Samara le hayan mandado este video. Sí, 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 pero qué lindo que haya podido tener de repente el video por estas actuaciones que hacen los niños en el Día del Padre, el Día de la Madre. Pero ya está, ese fue el mensaje que vio Samara, Yona desde su tribuna hizo lo mismo. Percepción de cada uno. Percepción de cada uno. Piensen que en algún momento los niños crecerán, tendrán más acceso a las redes sociales y todo lo que se pone, publica en redes, en internet, queda para la posteridad. Así que piensen bien lo que están haciendo. Así es, Andrea. Pero te quiero contar que el día sábado y el domingo también se transmitió el Miss Tucson 2024 por la señal de Willax Televisión y el público pudo ver este certamen de belleza espectacular y conocer a la ganadora. El domingo pasado vivimos a flor de piel la gran final del Miss Tucson 2024 a través de la señal de Willax Televisión. Un certamen en el que la belleza, el talento y arte dijeron presente en cada desfile protagonizado por todas las bellas candidatas que disputaron jornarse como la mujer más hermosa de la comunidad peruano-china. Un evento que brilló de principio a fin, iniciando con un performance artístico en el que las Misses deslumbraron. Un desfliegue artístico impresionante. Eso sí, era un concurso de belleza bien organizado. Ojalá Jessica Newton esté viendo para que tome nota y el próximo año se logre un buen evento. ¡Esponentes, espectaculares y radiantes frente al público! Quien también robó miradas fue nuestra querida Valeria, quien junto a Gonzalo Iwasakis se encargó de presentar a todas las aspirantes a reina. Nuestra mil Supranational Américas lució un delicado, fino y brillante vestido rojo que cautivó a más de uno. Y por supuesto su calzado sí era de la talla precisa. Nadie vio dedos que apuntaban al más allá. El momento más emocionante de la noche lo viviríamos a Flor de Piel y Pierina Wong. Miss Tuzan 2013 y el presidente de la Asociación Peruano-China, el ingeniero Erasmo Wong, presidiría la entrega de Corona y Banda, respectivamente, a Angie Yalá y Shang. Nuestra querida Valeria Flores tendría las primeras declaraciones de la Miss Tuzan 2024. Miss Tuzan 2024, la señorita... ¡Angie Yalá y Shang! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes de haber ganado este concurso? Estoy muy emocionada por momentos, pero solo me queda agradecer a Miss Coach, incluido a las 23 chicas por esto de poder representar a la cultura y a la comunidad Tuzan. El Miss Tuzan 2024 lo tuvo todo. Un evento no solo de belleza, sino también lleno de arte, música, cultura y talento. Un certamen que no tuvo retrasos, cortes comerciales de 10 minutos ni patinadas monumentales. Este sí fue un evento digno de transmisión en televisión. Yo de verdad que pena que la Valeria no tenga apellido chino porque yo la coronaba. Este vestido rojo, la transparencia y lo más importante, las sandalias a medida. Los piecitos dentro. Vale, estuviste top, hermosa. Con Gonzalo Iwasaki los felicito. ¡Qué lindo certamen! Ella es súper elegante. En el Teatro de Plaza Norte nadie quedó mal de la garganta. Ojo, porque era un lugar cerrado, organizado. ¡Bonito, Valeria! No, de verdad que fuera de bromas, el certamen estuvo muy bonito, todo estuvo correcto, todo estuvo en su lugar, igual que mis dedos también. ¿Tu garganta? ¿Tú garganta? ¿Estás bien de la garganta? Mi garganta, perfecto, todo bien. No, de verdad que sí. El Miss Tuzan, obviamente, por la Asociación Peruano-China, de lujo. De lujo, de lujo. Y definitivamente, pues, el jurado eligió a la reina que ellos consideraban tenía que ganar. Un lujo ese certamen. Las entradas no estaban 250 dólares de ninguna manera. No había gancho, cuatro por uno. Ya, pues, suéltalo, ya, oye. No, hermana, es que yo he visto ese certamen y digo, yo quisiera estar ahí mirando, participando. Así debería... Mira, les damos un consejo. Organización Miss Perú, vénganse a Plaza Norte. Acá se lo organizamos. Oye, pero en el Teatro de Plaza Norte, claro. Oye, en el Teatro de Plaza Norte es uno de los teatros más grandes de Lima. Espectacular la infraestructura. Oye, los backstage son inmensos. Sostendrían el espacio para todas las candidatas y todas estarían al día siguiente bien de la garganta para dar sus primeras conferencias. Piénsalo, piénsalo, mi reina, piénsalo. Yo te doy, esto es como mi casa, te doy la instalación. No, vamos a una pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí en Un Día en el Món. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!